hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajo desde casa somos un canal que está asociado con derrota a la crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero otra vez de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero otra vez de internet es derrota la crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es la mejor país cómo registrar cómo activar vuestra cuenta cómo empezar a poner los links cómo trabajarla cómo conseguir referidos etcétera etcétera y aquí en derrota la crisis en afiliados en esta parte hay un botón que pone vídeos ayudan podemos mirarlo también nos explicarán cómo el sergio pepola nos explicará cómo registrar nuestra cuenta cómo empezar a poner los links cómo empezar a conseguir referidos cómo trabajar la web completamente son vídeos muy cortos y todos los martes a las 8 menos 10 horas españolas aquí en derrota la crisis y en este apartado viene conferencia también nos explica la web entera pepola sergio le podéis ser un vistazo hoy martes tenemos conferencia también entonces dicho esto empecemos con el vídeo la aplicación el vídeo de hoy vamos a ver opinión bureao es otra de las páginas que tenemos en derrota la crisis de hacer encuestas ya son unas cuantas las que tenemos la página de encuestas siempre es lo mismo nos registramos llenamos nuestro perfil al 100% esperamos que no nos lleguen encuestas al correo que nos hemos registrado y una vez que nos llegue por la red la rellenamos y ganamos dinero lo bueno de esta página es que nos van a dar cinco euros cinco dólares perdón por registrar nuestro correo y también nos van a dar un dólar por solamente rellenar una encuesta que creo que son unos cinco minutos aproximadamente lo que dura la encuesta entonces fiarse que ya tenemos seis dólares y esta página para sacar a través de paypal son diez dólares mínimo nada más haciendo cuatro dólares más ya podemos conseguir lo bueno de todo que tiene un nivel de referido y por ese nivel de referido vamos a conseguir entre un dólar y 1 con 25 por cada referido válido les quiere decir eso que por lo menos estén en la página y esté trabajándola digámoslo y activo en su cuenta he dicho esto vamos a ir un poquito más para abajo aquí hay una explicación completa digamos de lo que yo he ido diciendo es un portal con varios años en el sector al registrar nos dan un bono de seis dólares como yo he dicho y la encuesta que suele estar entre los dos con cinco y cuatro dólares fijarse que más o menos por dos encuestas que rellenemos ya tenemos el mínimo digamos aquí está los datos de la empresa fue fundada en el año 2011 un poquito y aquí está la característica exilado a cuatro estrellas el idioma está el español el inglés portugués italiano francés y alemán países estados hay unos cuantos por ahora españa méxico uruguay eeuu brasil alemania y tal y otros países comprobando si tienes alguna duda el pinche y debajo del vídeo voy a dejar el post simplemente vaya a pinchar el banner que os voy a decir ahora vaya a entrar y una vez que entré y ahora lo vamos a ver entre nos van a hay una pestaña en el cual nos van a decir los idiomas buscamos si está nuestro idioma y si está es que está llegámoslo entonces duración de la encuesta de todo tipo de dos minutos diez minutos cuarenta minutos etcétera y la referido como ha dicho un referido y pago por referido de un euro que sería más o menos un dólar a 1 con 25 modo de pago paypal condición para citar el pago podemos solicitar el pago cuando tengamos 10 dólares y el bono nos van a dar 5 por lo que comentaba antes por confirmar el correo un segundito que ha salido y un dólar cuando hacemos nuestra primera encuesta yo he dicho cinco minutos y aquí por unos dos entre dos y cinco minutos creo que dura la primera encuesta la encuesta son validas en unos 45 días y aquí está la bandera para que pinchéis y os llevará a donde esto es para españa y esto para otros países aquí está el funcionamiento que os voy a decir ahora que es muy sencilla la página como todas las páginas de encuestas donde la tenemos que nos lo ha dicho aquí en derrotar a crisis en encuestas resto del mundo opinión vera o pincháis y os llevará al post de todas formas os lo voy a dejar debajo del vídeo para que se podáis es llevar a este post directamente no tenéis que entrar en la web y mucho menos simplemente bajo el vídeo os voy a decir ir a opinión verao y va a ir directamente este post también os voy a dejar el vídeo y el vídeo perdón el link para que se registre en derrotar a crisis afiliado después diré cómo se puede registrar os va a llevar y es muy sencillo son tardas tres minutos en registrar dos minutos con mucho un minuto no tardáis mucho lo voy a decir entonces simplemente vamos a pinchar aquí en la bandera española yo soy español vamos a pinchar y nos van a llevar a para que se registre perdón os voy a decir es muy sencilla la web simplemente aquí ponéis la dirección de vuestro correo aquí el primer nombre aquí los apellidos aquí seguimos con los apellidos aquí el género si soy masculino o femenino u otros aquí vuestra fecha de nacimiento aquí en vuestra ciudad y aquí el lenguaje el lenguaje que utilicéis aquí aquí una contraseña aquí por si queréis ver la contraseña y le dais a quicksick app si queréis podéis ponerlo en español o en el idioma que queráis simplemente lo cambiamos aquí vamos a darle español vale y como veis ya se está cambiando a esperar y como veis ya se ha cambiado para que lo sepáis la contraseña aquí para mostrar la contraseña y el registro rápido y una vez que le dé a registro rápido pues nos llegará un link de confirmación entramos en el correo pinchamos el link y simplemente con eso pues nos llevará a la página y simplemente le damos iniciar sesión si tenéis alguna duda o pues queréis poner alguna pregunta o tenéis alguna alguna cosita digamos que tenéis que nos deja registrar o no llega al lío o cualquier cosa me lo ponéis bajo el vídeo y veremos cómo lo podemos solucionar simplemente aquí ponemos nuestra dirección que hayamos puesto y la contraseña aquí la dirección de correo que sea donde quiere que os lleve que las encuestas y aquí la contraseña ellos siempre aconsejo como aquí en derrotada que si nos vamos a registrar en muchísimas páginas que comula un papel un bolígrafo o un lápiz y apuntemos todo en la dirección de correo digamos la contraseña si tiene algún código algún número cualquier cosa la punta y bien apuntar para que después no estemos con que mandando que hemos envidado olvidado mi contraseña volvemos a recetearlo y perdemos muchísimo tiempo todos los lo hacéis bien apuntado y aquí venden muchas muchas tiendas libreta que está por orden alfabético por ejemplo en este en opinión verado pues lo ponemos en la o para así nada más vamos a la o y directamente miramos la contraseña le damos a iniciar un poquito resfriado montra y veis que es muy sencilla este es el bar office de la web simplemente aquí pues lo primero que tenemos que hacer antes que nada nos vamos a esta pestañita nos vamos nos vamos a la pestañita y nos vamos a my profile como darle no hay profile y nos llevará aquí a nuestro para que rellenemos el perfil al cien por cien como podemos rellenar nuestro por fin mira aquí en derrota la crisis bueno para arriba aquí en esta parte en ayuda si no lo encontré me lo decido lo mando o contacte conmigo debajo del vídeo en facebook también tengo mis canales podéis contactar recibir más encuestas podemos pinchar vamos a pinchar y aquí es recibir más encuestas como podemos recibir más encuestas para y más encuestas que no es que nos lleguen más dinero ganaremos para que lo sepáis bueno darle para atrás y aquí simplemente vamos rellenando como lo podemos hacer pues mira aquí aunque ponga el 5% el 5 tú tienes que hacer algún error de la web de la página que pero bueno aquí pone que ya está todo correcto un tic está todo correcto yo simplemente lo lo he hecho y se ha quedado refleja para aquí por ejemplo tiene que tener un problema de la web que no refleja al cien por cien pinchamos en cualquiera de ellos no pincha por ejemplo en este vamos a pinchar y vamos leyendo lo todo por leyendo lo todo 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 y simplemente una vez que lo terminemos le damos a submit no es que le demos un mit pues dirá que está todo correcto le damos a casa finanzas todos comida esto yo sé que es muy trabajoso pero lo podéis hacer poco a poco no tenéis que hacerlo en el tiro poco a poco sin agobiar o y simplemente lleva siguiendo los tics que os acabo de decir aquí en derrotar crisis en ayuda recibir más encuestas podemos hacerlo simplemente y una vez que terminemos por la dama un profile y nos llevará para atrás y esto pues lo hacemos también con ocupación le damos a ocupación y vamos haciéndolo todo 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 poco a poco y le damos a submit cuando terminemos organización funciones y responsabilidades hardware y software etcétera una vez que terminemos pues más profiles y volveremos para atrás y así con todo tenemos de mi familia ocupación salud y estado físico actividades de adopción y tecnología vale entonces esto lo tenemos que hacer con todo ahora vamos a darle un repasito a todo simplemente me cont tenemos mi cuenta aquí aquí están todos los datos los voy a tapar para que no se vean pero aquí están todos los datos de vuestra cuenta todos aquí está para cambiar la contraseña el escritorio de ayuda y aquí para un gris aquí están todos los datos vuestra cuenta lo que ha ido registrando se postan aquí si tenéis que hacer o actualizar algún dato por lo podemos hacer aquí simplemente para atrás ahora aquí aquí están para las encuestas modales por si acaso no llegan al correo podéis entrar de vez en cuando y así en la página detecta que vi que estoy digamos activo y os llegará más encuestas las marcas necesitamos su reflexión opinión desafortunadamente no tenemos ninguna encuesta nueva encuesta disponible para usted si por ejemplo yo os aconsejo que entréis siempre en la página en todas me da igual en cual sea así es de ptc si es de ver e-mail si es de encuesta es lo mismo entrar una vez al día es muy importante o una vez cada dos días si no os queréis todos los días son muy importantes aquí para ver las encuestas aquí el post como darle y lo vaya a ver vamos a ver vamos a dejar que cargue aquí están los resúmenes que hemos ido haciendo yo me registré hace ayer no ayer no antes ayer me registré en esta web y es muy importante fíjate todos los puntos ganados lo todo el balance de puntos para que lo sepáis aquí hay un resumen de vuestra cuenta en encuesta en vivo y encuestas cerradas ahora sepáis vale ahora my profile esto es lo que yo dije antes my reguas para cobrar vale simplemente cuando lleguemos a 10 a 10 euros pues podemos cobrar yo cobro en euros porque estoy en españa en europa y cobramos y cobró en euros y otros podemos cobrar en dólar o en la moneda de vuestro país aquí para canje rápido o canjear ahora o simplemente esto para canjear como estáis viendo el 26 de marzo me registré hoy estamos a 28 me registré esto por rellenar el perfil y fierte no perdone esto para por confirmar el digamos el correo y este por rellenar mi primera encuesta simplemente por eso yo tengo 6 euros nada más me faltan 4 para cobrar en esta web en esta página aquí para ayudas y aquí para salirme de la página por si quisiera salirme ahora simplemente esto traducir a español vamos a traducir y canjeables límites se ha aumentado a 10 euros puede ganjar su cantidad ganada sólo cuando se tiene al menos 10 euros canjeable equilibrio en su cuenta el premio ganado en una encuesta se convierte en jable en 45 días de la fecha de la calificación de la encuesta eso quiere decir que no tengáis prisa que si rellenar una encuesta y no llega no tengáis no os preocupéis que os van a pagar esta página es muy fiable aquí en derrotada crisis nada más tenemos página fiable y la que no haga las cosas bien las sacamos directamente bueno ya lo único que me queda es decir cómo podéis invitar vuestros amigos simplemente le damos a él y al from revo referente le damos se nos abre una ventana como darle y aquí está en nuestro link para invitar a nuestros amigos vamos a copiar esto vamos a copiarlo y nos vamos a ir aquí a derrotar a crisis lo primero que tenemos que hacer en derrotar a crisis pinchar el link que os dejo debajo del vídeo una vez que pinchéis os van a llevar a a derrotar a crisis simplemente le podemos dar registrarse o en el lado derecho nos saldrá digamos un cuadrado para que se puede registrar simplemente le damos a registrarse lo primero vale registrarse una vez que le debemos registrarse se nos abrirá una ventana para acá ya aquí simplemente ponemos el usuario el email la contraseña acepto políticas previstidas y términos de uso y le doy a registrar nos llegará un link de confirmación me entramos en el correo miramos el link de confirmación pinchamos y ya hemos confirmado el link simplemente nos saldrá es nuestro usuario nos saldrá nuestra contraseña le doy a confirmar los datos y ya estamos dentro de la web si no pues le podemos aquí a entrar yo ya como estoy registrado simplemente le voy a entrar y aquí podemos darle a recuérdame le doy a acceder aquí pongo usuario y aquí la contraseña bueno una vez que le doy a acceder vamos a derrotar a la crisis afiliado que nuestra cuenta digamos a quien derrotar a la crisis digamos que el hijo de del padre digámoslo así aquí simplemente nos vamos nos vamos a mil impersonales nos vamos y un poquito más para abajo aquí en encuestas pinchamos vamos a pinchar en encuestas y aquí más para abajo aparece opinión ver en verado españa este y otros países aquí podéis ponerlo aquí simplemente copiamos y lo pegamos aquí una vez que lo pegamos le damos para abajo y de actualizar una vez que le de actualizar vamos a darle actualizar nos saldrá esto nos saldrá en el cual dice que en 10 segundos será redirido a su perfil puede hacer ya está digamos ya se ha quedado reflejado en derrotar crece afiliado simplemente le podemos dar aquí para no esperar modales y una vez que eso yo os aconsejo que hoy registré en todas las páginas que estamos trabajando en las que podáis una vez que registremos pues ponemos el link de todas las páginas si no sabéis o no encontré alguna me lo decís que os ayudaré debajo del vídeo lo ponéis aquí una vez que lo pongáis le damos herramienta de promoción una vez que le demos herramienta de promoción aquí está nuestro link de referido de la derrotar crece afiliado este lo podemos copiar y ponerlo debajo de un vídeo hacer un vídeo me estoy haciendo y ponerlo debajo ponerlo en foros en facebook en twitter en google más dárselo amigos mira conozco una web muy buena en el cual puedes conseguir referido todas las páginas que están trabajando todas las páginas son fiables y ya lo que ustedes queráis decir es simplemente una vez que se registre aquí en derrotar crece afiliado y se registrara en cualquiera de las páginas que estamos que hayáis puesto el link y estamos trabajando sería referido vuestro que pasaría si por ejemplo se registrara en clic en si usted no tenéis puesto el link de licencia pues no sería referido vuestro sería referido vuestro patrocinador en este caso mío estoy haciendo el trabajo para otra persona siempre hacer el trabajo para ustedes pero siempre ayudando a los demás eso es muy importante entonces siempre registrarlo aquí pone todas las páginas que podéis poner para cuando se registren se ha referido vuestro fiarse el potencial que tiene con un link puede conseguir referido todas las páginas sumo importante eso es súper importante y aquí siempre 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 registraros aquí vámonos al post que teníamos antes a ver si quiere cargar que se me olvidó decirlo resto del mundo y aquí opinión verado fíjate todas las páginas que tenemos aquí en derrotar crece son muchísimas más de 50 creo que son bueno y aquí no lo dije antes registrados siempre a través de derrotar crece porque porque siempre os vais a registrar a través de la persona que os traba tanto el post como el vídeo en derrotar crece entonces aquí nos intentamos ayudar entre todos y no os gustó que alguien os trajo a este vídeo a este post se registra a través mía siempre registrar a través de esa persona bueno yo creo que está quedando muy claro bueno aquí está comparta su enlace para referir por si lo quiere compartir en facebook en twitter en linkedin en google en gmail mandando myspaces es muy importante usted comparte su enlace para referir con sus amigos su referido se une a opinión verado a través de su enlace para referir verificamos y aprobamos el número de miembros de su referido y su referido completa la primera encuesta de opinión verado después de la aprobación de miembros eso es muy importante es tu referido bonus tal bueno en gane 1 con 25 por cada referido verificado fíjate lo importante que es empezar bueno dicho esto yo creo que ha quedado muy claro yo creo que que no vaya a tener ninguna duda tanto en el post como en el vídeo si aún así tenía alguna duda me la ponía debajo del vídeo os ayudaré con muchísimo gusto y dicho esto como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para eso cuando subo el vídeo y le puedes dar cedito que está para arriba no cuesta nada más y un favor un montón de grandes dicho esto eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo en adiós